Pero quiero que sepan, hermanos de aportistas, estaban haciendo gestión para ser subsede del Mundial 2030. Se sabe que el primer mundial ha sido en 1930, Uruguay. A 100 años, quiero que sea Uruguay o Argentina. Ustedes saben, ahora son muchos países. ¿Cuántos países se han pasado en el Mundial? ¿32, 36, 34? ¿48? Imposible Uruguay ni Argentina va a soportar eso. Hablé con los presidentes de Argentina, con los presidentes de Argentina también, con los presidentes de Paraguay, después a apoyar. Y si hay que volver, ya se ha subsede. Subsede del Mundial 2030. Está avanzado, invitado, hemos comenzado con el presente de la Federación Bolívar del Flujo. Y segunda, estaba en la campaña, porque por primera vez volía poder ser sede de Panamericanos. Este año se realiza en Lima, Perú. Daqui a cuatro años es, en Santiago. Y la postulación es al 2027. Y creo, yo veo, que no nos hemos aplazado en organizar Odesur, sobre todo los campos deportivos. Primera vez, casi llegamos en el medallero al medio de los países de Sudamérica. Y deportistas, dirigentes, técnicos, estaban sorprendidos por los campos deportivos. Es cierto que vamos a ganar esta postulación para ser sede de los Panamericanos 2027.